Esa muchacha es la mujer más sensual Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster o sacada de un guión Ella se siente bordada a mano Escogida de un cuento o sacada de por ahí de una canción Hoy no más ¡Y baile la chancruda! ¡Puro sabor cazador! Dicen que con las feas nadie quiere casor yo Pero las pobres feas son las primeras en tener novio Y al fin de cuentas resulta obvio que tienen suerte En las cosas del amor Y dicen que a las feas nadie les da una cita Pero las pobres feas ni santigualas ni quedaditas se casan antes que las bonitas y son felices Más que cualquier emoretar La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte del amor La suerte de la fea La bonita la desea La suerte de la fea Es la suerte mejor Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer No lucía la sorpresa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque ahora es muy infeliz Si se hubiera casado conmigo Es seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo Es seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que si la quisiera Y vengase a bailar, tal y vender Con los cazadores del cerro Y se nos pasó la mala de sabor Agárrenlo, agárrenlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!